Este es un programa de ayuda a escuelas provinciales que estamos haciendo ya 5 años y medio y estamos comprando todo lo que es equipamiento, no solo estufas, sino ventiladores industriales, mobiliario, o sea, todo lo que hace a equipamiento, pizarrones, es decir, todo lo que es equipos deportivos, todo eso. El municipio dentro de este programa lo está llevando adelante ya hace 5 años y medio y como no hemos tenido aporte de otro lado, realmente es como que todavía no hemos podido dar toda la vuelta de mobiliario que estaba muy atrasado en todo lo que es equipamiento, las escuelas, pero bueno, tienen también todo un problema de edilicio. San Fernando hace ya unos cuantos años, más de 10 años que no recibe ni un jardín o una escuela nueva. Entonces nosotros estamos haciendo un gran aporte, el vecino de San Fernando, porque estos son fondos de los vecinos de San Fernando. Estamos felices de hacerlo porque van los hijos de nuestros vecinos, pero bueno, para eso ya pagó el vecino de San Fernando para que le devuelvan educación y bueno, estamos esperando que esto se devuelva, pero mientras tanto salimos y estamos presentes y acompañamos a todo el sistema educativo. Desde la provincia nos dan, pero bueno, el municipio está, nos da cosas y bueno, eso está bueno también para que los chicos, en una manera de que esté bien el lugar, el espacio donde están, también el aprendizaje va a ser mejor, porque a todos nos gusta ver un lugar que esté bien. Estamos contentos que, aunque nos dijo la señora Parísio que este invierno fue muy atípico, hubo pocos días de frío, pero siempre los docentes pensamos a futuro y tener estos calefactores nos viene muy bien, especialmente los chicos nuestros, que tenemos aulas que están en un estado muy bueno, gracias al municipio. Bueno, tener ahora las estufas nuevas es un aliciente más. La verdad, bárbaro, porque nosotros como institución lo necesitamos, no teníamos y esto viene bárbaro para los chicos. La verdad que muy a gusto con la gestión, sabemos que desde provincia nos están ayudando y el municipio está acompañando a las escuelas. Llevando adelante tenemos dos construcciones que vamos a llevar adelante muy importantes, una es la escuela 1 que cumple 200 años, que el consejo escolar hace 4 años que viene pidiendo para esta escuela una solución en cuanto a la parte de edilicia. Todavía no la hemos recibido, tenemos esperanza de recibirla, pero el municipio ha puesto manos a la obra, ha tenido un problema de techo que lo hemos arreglado y estamos licitando y empezar en diciembre toda la electricidad nueva del establecimiento que está realmente detonada. Nosotros todos los años el intendente nos pide dos escuelas, una primaria y una secundaria. Se van a hacer en el verano, en los tres meses a nuevo y nosotros ahí trabajamos mañana, tarde y noche, el sábado y domingo, porque para abrirla en tiempo y forma, que es lo que quiere el intendente, para que los niños no pierdan un solo día de clase, por lo menos bajo lo que nos toca, en lo que nosotros nos proponemos y nos comprometemos.